Bienvenidos, esto es Alto Impacto, el programa que te trae lo mejor de las artes marciales a lo largo de toda la Argentina. Antes de comenzar este programa quiero mandarle un beso enorme a todos los muchachos que practican kitboxing en la localidad de Aguaray, en la provincia de Salta. Estaría muy lindo para ir a visitarlos chicos, así que avisen y en el verano estamos ahí. Hoy tenemos un programón, se llevó a cabo por primera vez aquí en la provincia de Tucumán, la selección ya preparándose para Corea 2011, el mundial de taekwondo. También tengo defensa personal, bueno como siempre, muchísima información. Ubicate, porque este es el programa que esperas durante toda la semana. Damos comienzo a Alto Impacto. El trabajo del arte marcial, porque en definitiva esto es arte marcial, no solamente competencia, entonces estamos ampliando todo. Bueno, él creo que vaticinó un knockout, esperemos que salga a darlo, porque de mi parte voy a salir a hacer un knockout y a dar un muy buen espectáculo. Le dije que sí, que quería pelear con las personas que me habían desafiado porque me iba a quedar sin pelea. La Federación Argentina de Taekwondo realizó la primera convocatoria del norte para formar parte del seleccionado argentino que va a estar presente en el mundial de Corea 2011 de taekwondo. Todo esto estuvo organizado por los maestros Cabrera, Busto, Castillo, Ríos Olivero, Centeno y el gran máster Adolfo Villanueva. Por supuesto que estuvimos ahí presentes porque nuestro compañero Alexis Cabrera, él como es cinturón negro, estaba ahí formando parte, puede quedar convocado para la selección, así que estamos cruzando los dedos para que así sea, y a los chicos le hicieron realizar diferentes actividades físicas, pero también, por supuesto, lucha. Todo esto nos cuenta el maestro Rodolfo Castillo. ¿De qué se trata? Gente de alto impacto, me encuentro con el maestro Rodolfo Castillo, que nos va a contar un poquito, comenzaron los entrenamientos para el mundial de Corea. Sí, sí, este es un trabajo que lo estamos haciendo de forma conjunta, toda la dirigencia, y bueno, la convocatoria es bastante importante, este es el inicio, hay mucha gente que está presente y está tomando conciencia realmente de lo que es un trabajo cloronometrado, un trabajo programado, un trabajo que va a llevar su tiempo, recién estamos comenzando, esto va a generar, va a ser una onda expansiva, toda la demás gente, la que está acá, seguramente va a comentar el trabajo que se está haciendo y va a generar la motivación suficiente como para que en el futuro, no solamente se duplique, sino que se triplique la cantidad de competidores, porque ustedes saben que Tucumán es una plaza muy fuerte, y no solamente Tucumán, sino en el norte, y queremos potenciar ese trabajo y explotar de alguna manera las habilidades que están quizás un poco, no digo dormidas, pero si no, no en su real dimensión, la exposición no es lo suficiente, por lo tanto, estamos tratando de ver cómo podemos mejorar todo eso y potenciarlo, ¿no? Maestro, vimos que hay un cambio radical en la manera de trabajar, e incluso se toma, digamos, la permisa de que los maestros van a tomar, digamos, de alguna manera las riendas del seleccionado. Sí, hay posibilidades, fundamentalmente, ¿por qué? Porque lo que estamos tratando de hacer es que si bien es cierto no de virtuar, el tema que está creciendo, que es fundamental, que es la parte deportiva, pero de alguna manera reforzar y reafirmar el trabajo del arte marcial, porque en definitiva esto es arte marcial, no solamente competencia, entonces estamos ampliando todo y buscando fundamentalmente volver con la mística de lo que es realmente un arte marcial. Maestro, con esta manera de trabajar se está especulando para llevar mucha más gente al campeonato del mundo y tener mucha más posibilidad. Exactamente, lo que buscamos es, a través de los entrenamientos, de determinadas prácticas específicas, encontrar nuevos valores en cuanto a determinados tipos de habilidades que no estaban siendo explotadas, en el buen sentido de la palabra, respecto de, por decir, técnicas especiales, rotura de potencia, hoxinsul, que es defensa personal, que no se estaba dándole realmente la, diríamos, la importancia y la, o la exigencia por parte de la dirigencia hacia la competencia. Ustedes saben que todo el mundo está acostumbrado a ver turi lucha nada más, pero realmente los ítems son cinco y hay que cubrirlo y nosotros tenemos cantidad y calidad para poder armar un buen equipo. Maestro, sabemos que estuvo en Colombia, en el sudamericano, ¿cómo vio a la Argentina? La Argentina está, como todos sabemos, en una potencia en América, en el continente, ha vuelto a demostrar sus condiciones, tanto en la paz competitiva como en la organización, nos hicimos cargo casi del 80% de la organización, ayudamos en todo, ¿por qué? Porque podemos decir que nosotros tenemos, diríamos, competencia de la más variada y de todo tipo, desde competencia de aptitud hasta competencia de hoxinsul, que es lo que se está haciendo últimamente, o sea que gracias a Dios tenemos mucha experiencia, fundamentalmente por la cantidad de competidores, y eso también tengo que agradecer al trabajo que están haciendo todos los instructores en todo el ámbito, no solamente de la provincia, sino del país, ustedes fíjense que taekwondo se practica a lo largo y lo ancho del país, ¿no? Este es el fruto de un trabajo y de una dirigencia que está moviéndose y trabajando constantemente. Muchísimas gracias, maestro, por la deferencia que tiene siempre con alto impacto. Gracias a ustedes, porque son los que están siempre en todas las artes marciales, en general y en particular con nuestro querido taekwondo ITF. Muchas gracias.